Mundo Legislativo Empresarial Juntos por México El pasado 25 de noviembre, en el Club Asturiano Polanco, nos vestimos de gala para recibir y celebrar la primera entrega de premios a líderes en administración de condominios. Estamos bien contentos de estar con ustedes, que venga toda la gente, y junto con la revista Extreme Secure, poder organizar eso. Es un honor estar como patrocinado en el evento, y felicidades a las ganancias. ¿Qué tal amigos? Soy el marco, hoy es el segundo punto de participación de esta primera entrega de los premios a los mejores administradores de condominios. Hoy tengo la presentación a mi ciudad de México. Con el apoyo de Ultra, IPS, Finca Robles, Origins Private Security, Bivoc, Condominios y Real Estate, además de Extreme Secure Mundo Empresarial, en una amena cena se reconoció la gran labor y el trabajo de los administradores condominales. Buenas noches a todos, es un orgullo para mí estar aquí con ustedes. Buenos días, me presento, soy Carlos Ibai Guerrero, estoy encargado de la reestructura de esa aerolínea tan buena que teníamos antes que era interyente, una aerolínea que por temas de saqueos internos y por problemas quebró, una aerolínea que se fue a la quiebra por algunas malas administraciones que tuvo la aerolínea. El día de hoy soy el encargado de esta reestructura para que volvamos a hacer y a ver los surcos volar del sur. Esta reestructura obviamente incluye pagar toda la deuda de impuestos que tiene esta aerolínea, que es un problema grave que tiene, incluye devolver a toda la gente todos esos vuelos que pagó y que se les dejaron en el suelo, porque dice que no se les pagaron, incluye quitar la huelga. La huelga es un tema que tenemos para pagar todos los salarios caídos que tiene esta gran aerolínea. Esta gran aerolínea lleva un año y medio de reestructura, que es el tiempo que yo llevo a cargo. Estamos nosotros previendo unos tres meses más de reestructura de esta empresa para nosotros poder quitar la huelga y poder hacer que salgan los primeros vuelos al aire. De todo el mundo sabemos que hay un gran problema, una gran problemática en los aeropuertos. De todo el mundo sabe que si no volamos a las 6, 7, 8 de la mañana, todos los vuelos son retrasados. El día de ayer tuve una mala experiencia, volé en el vuelo de las 10 de la mañana a Monterrey, salí a las 2, 15 de la tarde. El regreso era a las 9 de la noche, salí a la 1 de la mañana de la tarde. Entonces es un problema grave que tenemos en la ciudad, el problema de los aeropuertos, el problema del cobro excesivo de las aerolíneas, el cobro de que te cobran prácticamente ahorita un ticket para poder ir al baño, te cobran prácticamente el agua. En internet no va a pasar esto. Las nuevas políticas de la aerolínea es no cobraremos el equipaje. Eso es creo que una maravilla para todos, eso es un tema crucial. Entonces vamos a ser la aerolínea más puntual de México, vamos a despegar del aeropuerto de Santa Lucía y del aeropuerto de Toluca. Esto nos da un gran beneficio a la gente para que pueda volar. La gente que dice, no voy a volar de esos dos aeropuertos, bueno, vete a tu retraso de 3 horas y nos vemos allá y ya comiste, pero para el postre, ¿no? Entonces vamos a tener una gran visión para poder activar esta aerolínea. Esta aerolínea creo que todos nosotros que estamos aquí hemos viajado en esta gran aerolínea que pronto va a surgir nuevamente. Vamos a levantar ese ave Fénix, esa ave que se resurge de cenizas, que prácticamente es una empresa totalmente que hermana. Entonces es un orgullo para mí el día de hoy estar aquí con ustedes y presentar esta quita ronda de premios de esta gran revista que nos acompaña, de todos nuestros grandes amigos. Es un honor para mí que me hagan presentar estos premios. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Invito y felicito cordialmente a toda esa gente que hay que darle un aplauso porque es una labor que ha hecho a lo largo del año para poder ser seleccionado. Estuve platicando con los organizadores y los organizadores me contaron el selectivo proceso que hacen ellos para poder nombrar a todas estas personalidades. El día de hoy les felicito, les abrazo. Y el día de hoy quiero pedir a Ixiai Administración, que suba aquí con nosotros. Fuerte aplauso, por favor. También pido a CEMEX Administración, si puede venir acá con nosotros, por favor. Pedimos a RM Administración, también si nos puede acompañar. ADR Administración de Desarrollos Residenciales, que pasen, por favor. También a Casa Sobre la Roca, que nos acompañe el día de hoy. AGS Consultoría, que nos acompañe también el día de hoy. Muchas gracias, pues un gran aplauso a todos nuestros presentados. El día de hoy quiero, en frente de todos ustedes, por petición de nuestro amigo de RM Administración, le vamos a entregar ahorita una tarjeta personal mía firmada, para un 2x1 en vuelos a este grupo de premiados. Gracias a todos los jueves. Estamos muy felices de que hayamos llenado este lugar un viernes en la noche, casi en época de posadas. Les agradecemos enormemente que estén aquí. Algunos de ustedes ya nos han acompañado en otros eventos, y lo que buscamos es no nomás generar comunidad, sino también tener en estas reuniones algo que puedan aprender, o que puedan discutir, que se puedan llevar. Obviamente, ustedes como administradores, la mayor parte de ustedes no compiten entre ustedes, pero entonces hay mucho que se puede crear comunicándose, generando networking, en sí para su negocio y sobre todo para sus residentes, tanto propietarios como las personas, los inquilinos. Que al final del día esos son los que nos dan de comer, a todos los que estamos aquí, de una manera o de otra, y entonces todo lo que podemos hacer por ellos nos interesa. Una noche emotiva con invitados especiales, expertos en el tema. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la presentación, sobre todo por la invitación. Es un placer estar aquí hoy y compartir con ustedes en esta primera entrega, creo que son los premios a los mejores administradores, no solo de la ciudad, sino de todo el país. Es una noche de emociones, que no me queda más que decirles que la disfruten, y quiero que nos acompañe en este estrado para que reciba su premio, a la empresa IR, Servicios Profesionales. El siguiente ganador de esta noche es MZ Andes. Y el siguiente premio es para FAC Consultores. Y ahora sí, todos los ganadores de esta primera etapa, estamos listos para la foto. Muchísimas gracias por su entrega, por su compromiso, y por su gran contribución a la administración de los novios. Por su parte, nuestro amigo, Carlos del Valle Guerrero, fue el encargado de otorgar los premios en la quinta terna. A todos los participantes, una extensa felicitación, y reconocimiento de Extreme Secure Mundo Empresarial, principal organizador de tan merecido evento. Además, un aplauso para todos los colaboradores, que trabajan anónimamente, así como por supuesto, muchas felicidades a todos los premiados de la noche. Extreme Secure Mundo Empresarial, B-Book y Condominios y Real Estate, siempre la vanguardia en eventos especiales. Extreme Secure Mundo Empresarial acle Secure Mundo Empresarial Gracias.